Me duele mucho el costado del lado de afuera del pie, tanto al caminar como cuando estoy en reposo. También tengo hinchado. ¿Qué puede ser? ¿Qué es eso? ¿Dolor en el costado de afuera del pie? Bueno, hay que ver la forma del pie, cómo está pisando, si no está pisando hacia afuera, seguramente. También hay que ver el descalzado que está usando. Así que bueno, hay que ver, seguramente va a tener que hacer una consulta para hacer radiografías y hacer algún estudio de la pisada, evaluar bien la marcha y de acuerdo a todos los estudios ver el tipo de descalzado y si tiene que usar una plantilla para mejorar el apoyo del pie. ¿Los dolores en el pie casi siempre son porque uno pisa mal? Sí, sí, sí. La mayoría de las veces son por el calzado que está usando. Muchas veces el calzado está nuevo, pero hay personas que lo deforman en forma rápida y eso tiene que ver con el tipo de pie que tiene y si es una persona obesa y cómo está pisando. Vio que hay chicos, particularmente, que los padres advierten que tienen el calzado más gastado de un lado que de otro. ¿Ese es un síntoma, una referencia que puede haber un problema? Sí, 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 sí. Eso es fundamental ver cómo lo está gastando al calzado. Hay chicos que destrozan en un par de meses, lo destrozan al calzado. Entonces bueno, uno tiene que invertir al calzado, perdón. Entonces bueno, uno tiene que actuar en forma rápida, ver cómo, qué plantillas tiene que usar y bueno, controlarlo de forma seguida al pacientito. A propósito, acá hay una consulta de una abuela. Dice, mi nieto de dos años camina para adentro y se vive cayendo. ¿Qué puede ser? ¿Tiene solución? Que es medio chiquito, debe ser. Sí, hay que tener en cuenta que los chicos hasta los 3, 4 años es muy común que tengan el pie plano, como una forma de una empanada y que caminen hacia adentro. Y bueno, uno lo tiene que ir controlando con el crecimiento para ver cómo evoluciona esa marcha y cómo evoluciona ese pie. Pero es muy normal que el chico hasta los 3, 4 años tenga un pie plano. Entonces no es que uno le tiene que dejar de dar importancia, sino que hacer un control con el pediatra y si el pediatra cree conveniente, bueno, derivarlo al trauma. Doctor, ¿y tiene alguna consecuencia funcional grave el ser chueco? Sí, el pie plano tiene una consecuencia que va a sobrecargar a todas las otras articulaciones. Entonces va a sobrecargar al tobillo, rodillas, cadera, columna. Entonces va a causar al principio una mala postura, una mala marcha. Va a haber una... El chico va a tener problemas para caminar, para correr. Se va a caer mucho, va a tener muchas torceduras. Entonces es fundamental que el chico sea abordado de forma temprana. ¿Y más tarde se puede corregir en la edad adulta o es más difícil? En la edad adulta es mucho más difícil corregir un pie plano porque ya las articulaciones no se van a acomodar. Ya al terminar el crecimiento va a ser mucho más difícil que se acomode en forma natural y con las plantillas. Entonces ya cuando uno tiene un pie plano que ya es crónico, bueno, la única forma de acomodarlo es por una cirugía que no va a ser un pie normal ya de por sí. Ya el pie ya está condenado y uno tiene que hacer una cirugía de rescate donde no va a ser un pie normal. Ya es más difícil. Otro tema, doctor. Caminando me tropecé y golpeé en la rodilla. Desde ese momento cada vez que flexiono me duele. Además tengo como un moretón al costado. ¿Pude haberme esguinzado? Muchas gracias. Seguramente fue un gran golpe y ya va a tener que hacer una consulta porque ya está molestando ya por mucho tiempo. Entonces seguramente ya haya sido una torcedura o algo más grave. Sí, va a tener que hacer una consulta, hacer radiografías y ver qué es lo que estuvo pasando ahí. Los dolores de esos que son bastante comunes, los golpes en la rodilla, a veces el público, el paciente, la gente lo subestima, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, uno, está bien que haya sido un golpe, el golpe lo tenemos todos los dos horas. Si cuenta la marcha normal, bueno, uno ahí es donde tiene que hacer la consulta. Otra pregunta vinculada con un tema que hablábamos la otra vez, que es las prótesis de cadera o de rodilla. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Tienen fecha límite de vencimiento? Pregunta Carlos del Centro. Una prótesis de rodilla y también la de cadera, más o menos tiene una duración y también de acuerdo a la marcha y a cómo está hecho el material, más o menos dura entre 10 y 15 años. Hay otras prótesis que duran más, pero más o menos ese es el término medio. Y también tiene que ver con la habilidad de la prótesis. ¿Es cierto eso de que a veces las obras sociales reconocen una prótesis y el médico va por otro lado y sugiere otro tipo de prótesis porque sabe que va a funcionar mejor? ¿O no hay tanta diferencia entre las prótesis? Sí, uno tiene que imaginar una prótesis como un auto. La obra social no le va a dar una mala prótesis porque si uno le da una mala prótesis entra en juego a ser pintada la obra social. Entonces uno le va a sugerir al paciente, bueno, mire, hay prótesis, son mucho mejores. Así que es una que le cubre la obra social o la prepaga. Pero bueno, muchas veces cuando uno indica una prótesis que está por fuera de la prepaga, bueno, el paciente tiene que hablar a la obra social y ver cuál es la mejor. Pero siempre uno va a tratar de indicar lo mejor para el paciente, lo que más le conviene al paciente.